Después de que la siempre activada Silvia Zuller denunció a su hijo por abandono de persona y le reclamó una cuota alimentaria, Norma, la hermana de Silvia, rompió el silencio a patadas y salió a contar su verdad. Lo cierto es que le bajó el pulgar a Silvita sin atenuantes, che. Tiene como esas cosas medias encontradas. Viste que los amo, que los quiero leer, que los quiero tocar y le mando una carta de documento. Bueno, es como su manera, su única manera, como se acercan y es una manera de alejarse. Pero ella los perdió a los chicos porque quiso. Ella los perdió a los chicos porque quiso. ¿Podés recordarnos por qué quisiste quitarte la vida en aquel momento? Y vuelvo a repetirlo, ¿eh? Cuando me quieras llevar, que me lleves. No tengo ningún problema. Silvia. ¿Pero por qué? Porque si no estoy con mis hijos, la verdad, no tiene mucho sentido estar viva. ¿Para qué estoy viva? ¿Porque respiro? ¿Qué es eso? Porque si no estoy con mis hijos, la verdad, no tiene mucho sentido estar viva. ¿Para qué estoy viva? ¿Porque respiro? ¿Qué es eso? ¿No sos un poco cruel con tu hermana? No, ¿sabes qué? Creo que no. ¿Por qué? Porque yo le cuidé y amé y lo más importante que hay en la vida es que es un hijo. Pero no te da pena verla. Pero, joder, yo no los crié. Mi mamá hizo todo. ¿La ves sufriendo? ¿Pantera? No hay un lugar que quizás tenga que ver con tu sangre, es tu hermana, ¿viste? Hay un lugar en donde te conmueve y decís, la tengo que ayudar, puede terminar muy mal esto. Digo, en algún momento te debe dar cierta compasión, ¿o no? Yo te digo, Mariana, yo la hice todo. Es como que yo me alejé. Porque si ustedes se ponen a pensar, yo me alejé de toda la familia. Y me quedé con mi familia, con mis tres hijos, y ayudándola a mi mamá con la crianza de Marilín desde los seis meses. Y de Cristian casi toda la vida. Cuando un juez se lo saca... ¿Se lo saca por qué? A los dos. Después te muestro si querés, tengo los papeles ahí. No, se lo saca por incapacidad para ser padres, porque no... Había muy mala relación, el chico no podía vivir en un ambiente así. Pero no había de Silvia un interés porque no le quiten esa posibilidad. ¿De criar a sus hijos? Mira, el juez lo que le dijo fue que lo citó a Soldán y le dio un régimen de visitas, ¿no? Sí. Tal día, tal día, tal día. Pero no como para que los críe. No. No, no, se lo sacó a Soldán. También. No, no, sí, sí. A Tita no, porque era una señora muy grande. Entonces quedaba mi mamá y mi papá que aceptaron. Y aceptaron porque mi hermana se iba a vivir con ellas. Entonces el juez mismo, lo tengo escrito, le dice, ¿para qué te voy a poner régimen de visitas? Si en realidad no tenés la tenencia, pero vos vas a estar todo el día con él, porque vas a vivir con él. ¿Pensás que está loca tu hermana? No, pienso que tiene un... que es mala desde que nació, que tiene un problema de maldad desde que nació. Y que esto de los chicos y de Soldán y de mí y de todo, la... Igual me imagino que lo heró emocionalmente. Nadie analiza lo que esta mujer ha dicho durante 22 años. Una mujer que de repente a los 50 y pico de años dice que está embarazada porque era un chiste. Otra vez que se casó no sé con quién, otra vez que hizo no sé qué cosa, otra vez que los disparates, las barbaridades, los equipos de fútbol. ¿Alguien cree que un chico puede sentirse honrado de tener una madre como esa? Vos dijiste que es mentira que Silvia no hable con su hijo, que la última vez que habló fue en octubre. Sí, en octubre. Que no es verdad lo que dice ella, que hace mucho tiempo que no puede hablar con Cristian. No, 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 habló por mensaje de texto, lo más bien. Silvia se iba a París, ¿viste? Que dijo que se iba más días a París con un jeque árabe, no sé qué, y que le iba a traer regalos y bueno, todo eso se lo mandó. ¿Y él le contesta entonces cuando ella lo escribe? Sí, claro que sí. Yo lo único que quiero defender es a los chicos. O sea, lo único que quiero defender es eso, es que les dije no hablen de los chicos, no hablen de mis hijos, no hablen de... Hasta a ella le dije no hables de tus hijos, no le hagas maldades porque voy a salir yo y es lo peor que te puede pasar que yo esté en la tele. O sea que bueno... Y ella lo sabe. Ella sabe. Y por eso está totalmente desquiciada en este momento. De esta manera Norma Zuller salió a tomar partido a favor de los hijos de Silvia, dejando muy mal parada a su hermana, lo cual no hace más que caldear una interna familiar que ya hace años que se mantiene vigente. Marilín siente vergüenza de nosotros, esa es la verdad Silvia. Marilín siente vergüenza pura por nosotros. Ella está con mi hermana Concheta de country, ¿viste? Haciendo la vida paqueta, ¿entendés? Y ustedes son los hermanos gracias. Y nosotros somos la vergüenza. Es una mujer muy mala, despechada, onda como que yo le saqué el marido, entonces ella me sacó a la isla.